Bueno, buenos días nuevamente, a todos muy buenos días a cada uno de ustedes, autoridades presentes, compañeros y compañeras de aquí de la región de Huancabelica, ya que todos nosotros venimos de los antropoblados, de los distritos. Bueno, mi nombre es Rosario Mezes Peco, vengo de la institución educativa, pues llega el mes de búsquese. El día de hoy nos hemos reunido con distintas instituciones, como ven aquí en mi grupo. Bueno, hemos realizado lo que ven aquí en las frases, hemos realizado frases en quechua y acerca de qué son estas frases. Estas frases hemos tocado como tema un Perú sin violencia en las escuelas ni en la familia hacia los niños, niñas y adolescentes. Si bien es cierto, nosotros como adolescentes, como niños, exigimos que ya no haya una violencia, porque una violencia mata a una persona. Al decirle, oye tú, no te matas, porque hemos escuchado muchas ocasiones de los docentes, aún todavía siguen maltratando al no entender que esto es muy malo, ¿verdad? Entonces, nosotros aquí como adolescentes pedimos que eso ya no se dé, porque si esto sigue, nos va a matar a todos los compañeros. Eso es lo que yo digo, porque he visto distintas prioridades en instituciones donde que sí, los docentes tratan, pero no solamente los docentes, sino también de padres a hijos. Eso se da también, porque no solamente el trato de hacer las instituciones, no solamente las instituciones, sino también en todo campo, en todo lugar. Bueno, como ven, aquí tenemos una imagen que ahorita mi compañera les va a explicar. Y lo que quiero decirle es, leerles esta frase que a mí me encanta, como también tengo mis compañeros. Muchísimas gracias, ahora les paso a mi compañero. Ahora paso a explicarles lo que es lo principal, nuestro material, el producto que hemos sacado, sobre todo las ideas, que hemos estado trabajando juntamente con nuestros amigos y compañeros. Bien, ahí les presentamos un dibujo. Este dibujo me controla violencia, por hecho, a través de un curado que se presentó en Lima. Este dibujo, este dibujo, este dibujo representa a la valentía, a los hombres, y como aquí miran, también tenemos un amor que representa a la valentía y al mandado. Ahora les pido un favor, que levanten la mano todos aquellos que quieran, que la violencia se termine, que levanten la mano todos aquellos que digan, ya basta la violencia, ya fui. Y que digan, basta la violencia, 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 vamos compañeros. Y todos vamos a la otra lado, ¿ok? Gracias, manitos, manitos, felices, contentos, porque a día de hoy estamos hablando contra la violencia. Y todos ponemos en par, ¿verdad? Ya. Entonces, nosotros, con mis compañeros de Nelson, decimos... Yapanche. Yapanche muy emocionante. No, eso fue por acá. Una vez otra. Yapanche muy emocionante. Yapanche muy emocionante. Y ahora con todo. Ahora terminamos con esto. La onda de mi cole... ¡Nos ha cumplido!